Las hombres reinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin alope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo, o es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtan sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mar, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo, desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo, o es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó, besarte los pies, cinco siglos igual. ¡Gracias!